Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo, profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina y que pueden ayudar mucho al desarrollo de algunas regiones de Argentina, como es la producción de porotos negros, que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda. Con México hemos tenido una relación que se fue perdiendo con el correr del tiempo y hoy en día es una relación comercial bastante débil. Y nosotros eso lo hablamos con el presidente López Obrador. Estamos seguros que podemos hacer algo mejor de lo que hacemos, definitivamente. Y estamos confiados en poder hacerlo. Para mi alegría, el presidente López Obrador conoce perfectamente bien lo que pasó en Argentina, la situación que enfrenta la Argentina, y ha sido categórico en su apoyo hacia nosotros. No solamente incentivando lazos comerciales, sino también reclamando internacionalmente en favor de la ayuda de Argentina. Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuánto quedaron en las arcas del Banco Central, cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Pero la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno. Es el resultado de una política que ha dejado que emigren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares, a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro, no se convirtieron en pago de deuda, se convirtieron en fuga de divisas. Con el Fondo Monetario Internacional hemos tenido el vínculo que puede tener un país deudor con el Fondo Monetario Internacional. Como hemos dicho más de una vez, el Fondo Monetario Internacional es también responsable de lo que pasa en Argentina. Y lo único que pedimos al Fondo Monetario y a todos es reflexión sobre el Estado en el que quedó Argentina y la necesidad de comprensión de que no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina. Que ya ha padecido un enorme ajuste el día que el presidente Macri deje el gobierno, el 40% de los argentinos estarán por debajo de la línea de pobreza. Y eso es lo que debe preocuparnos. Ningún país se recupera conviviendo en la pobreza. Hay que volver a poner en marcha la economía argentina, a volver a promover el consumo en la economía argentina y ver de qué modo podemos cumplir nuestras obligaciones que efectivamente queremos cumplirlas, pero no a costa de más deterioro social. Yo aspiro a que el vínculo con los Estados Unidos sea muy bueno. Un vínculo muy bueno es un vínculo donde las dos se respetan. He tenido una muy buena charla con el presidente Trump. He hablado con gente de su gobierno y pareciera ser que pueden... Están dispuestos a ayudarnos también en esta instancia. Y yo lo celebro y lo valoro. Pero la verdad no tengo previsto todavía un viaje a Estados Unidos, que puede ocurrir o no. La verdad es que no lo tengo previsto. El tema de las tarifas es un tema que se inscribe dentro de una política económica que la Argentina tiene que revisar. Yo estoy seguro que la Argentina, con la carencia de dólares que tiene, no puede ser que en Argentina las tarifas sigan dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está. Eso he dicho que desde el primer día iba a ser revisado. De ahí en más veremos lo que nuestra economía permite o exige. Y que como todos tenemos que hacer un esfuerzo, cuando digo todos, somos todos y todas deberán hacer un esfuerzo. Todas por las energéticas, estoy diciendo. La Argentina es un país que ofrece muchas posibilidades. Porque es un país que está en una situación económica compleja y necesita inversiones para explotar su riqueza. Tiene una gran oportunidad de inversiones en el desarrollo del petróleo no convencional en Vaca Muerta. Pero también da una gran oportunidad en materia de minería. En minería puede hacer mucho el mundo invirtiendo en Argentina. Solo pedimos una minería responsable, con protección del medio ambiente y con acuerdo social. Pero esto hoy está ocurriendo en Argentina, por lo tanto se puede hacer. Y prácticamente todas las empresas que están en Argentina son empresas extranjeras. La Argentina ofrece muchas posibilidades de inversión. Hay también muchas posibilidades en materia alimenticia, de industria alimenticia, de desarrollo agropecuario, de desarrollo ganadero, de desarrollo de ganado porcino. Hay una incontable cantidad de oportunidades. Porque tengan ustedes presente que hace cuatro años las inversiones prácticamente en Argentina están anuladas. Prácticamente no ha habido inversiones. Entonces tenemos una gran oportunidad para quien quiera invertir en Argentina. Y nosotros lo que queremos es darle tranquilidad y garantía al que invierte de que puede invertir con confianza y con un escenario cierto, que no ande variando. En eso estamos trabajando. Hay una gran oportunidad para inversores mexicanos y para inversores del mundo. En Argentina nosotros no hacemos discriminación entre la inversión extranjera y la nacional, así que siempre es bienvenida. Gracias. 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 Gracias.